DJ esto, DJ PJ produciendo Tenemos cadenones, tenemos cadenones Porque tenemos carros y también maquinones Tenemos cadenones, tenemos cadenones Porque tenemos carros y también maquinones Tenemos pilas de mujeres ajenas Porque tenemos carros y también cadenas No me hables disparate porque tu eres un guaremata Ando de ticket chancleto y también comiendo aguacate Tenemos Samsung 4G Con la fiebre lo bullamos Hasta con los pies Al amigo mío le dicen el más Si te pasa con él puede ser que este más Claro que si se almo un lío Tú puedes salir con el que acotó pa'l tío Con esto le quiero decir una cosa Que al que pase con nosotros le rompemos to' su boca Dicen que soy el mejor Por eso me llaman Randy el Belquiol Cuando amamos un coro llamamos por teléfono A Caguatoro Yondi anda con ñeco Por eso que yo ando con mi amigo el greco En la calle dice que tú eres un palomo Por eso manito te llenamos de plomo Te llena de plomo el pollo Con una pistola o con un bazooko Es que estamos claros que estás confundido En la cara se te ve que estás más pa'l tío Pa'l tío Pero en la boca las mujeres saben que tú eres una mariposa Una mariposa o un picaflor En la yeca me dicen que tú eres un volador Yo llegué y coroné Por eso manito suélteme A mí me quiere la vecina Porque tengo el pepino más grande que una limusina Yo te voy a apostar Que tú no vas a topar Alma bacano DJ FJ Aquí Somos con musical Por eso te dedico Tu real funeral Que lo que es, que lo que es, que lo que es El master Noelia La mami de este negro Y ya tú sabes Mami llegó tu papi El delivery del dembow Ya tú sabes que lo que es Con la tana de tu sofoc Y la baby cotizada El netino es la fritura Con la caco del planeta Ja 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 Ja